En noches primaverales Cantaba mis padrillares Aprendí en los quebrachales Pasar la vida cantando Y en mis versos ir dejando Cual miel queda en los panales Tiro el pueblito florido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras vida llevaré Con un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido Donde pase mi niñez Ariñaste Río Negro Escuché por voz primera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso he dejado ayer Mi recuerdo más sincero Vamos a expresar que quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras vida llevaré Con un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido Donde pase mi niñez Gracias por ver el vídeo ¡Hasta la próxima!